... Tenemos agujeros negros de la democracia en nuestro país. Barrios pobres que no votan. Y, como no votan, no hay políticas de redistribución. Esto es lo primero. Lo segundo, como los ricos sí votan, los que tienen renta sí acuden a votar. Muchas de las políticas que se hacen son políticas de blindaje de rentas. Es decir, de blindar a los que más tienen. La percepción económica está muy politizada en España. Pero cuando le preguntas a la gente cómo es su situación, te dice buena o muy buena. Es decir, que no hay una percepción de apocalipsis ahí fuera, pese a que los partidos políticos anuncian el apocalipsis todos los días. Todos los días. Están anunciando el apocalipsis porque desean que venga. Desean que venga para poder gobernar ellos. Yo creo que el gobierno está haciendo en política social lo que hay que hacer. La política social tiene que ir a los más pobres, porque todos sabemos que no se pueden dejar caer a los más débiles. Pero todos nos consideramos débiles. Y no somos todos débiles. Hay gente que está mucho peor que nosotros. Con lo cual, el gobierno sigue diciendo esto es para todos. No lo es. Debería decir la verdad. Esto es solo para la gente más necesitada. Yo creo que en nuestro país, la derecha política y económica están a la derecha de la política y económica de todo el planeta. En España, la derecha está a la derecha de la derecha. Aquí tenemos gente que no está haciendo economía. Está haciendo ideología. Está haciendo ideología ultraliberal que está muy bien si tienes ultrafortunas. Si eres ultrarico. Pero que para el resto de la población es una estafa. Y se está vendiendo como si esto fuera el consenso ideológico. Cuando tú defiendes, hay que pagar un poco más de impuestos si eres millonario. No estás defendiendo más que impuestos 1-0-1. Lo más básico de los impuestos. Pero eso, para algunos, es comunismo. A ver si el problema no vamos a ser los que defendemos, como decía Rajoy, el sentido común. A ver si el problema van a ser ellos. Es curioso. El paisaje internacional deja al Partido Popular Europeo defendiendo políticas que está aplicando el Partido Socialista en España. Y el PP español, incómodo, porque considera que el PP europeo está demasiado a la izquierda. Pero es que además tenemos al Partido Popular español defendiendo las políticas que acabamos de ver que han fracasado en materia de impuestos en Gran Bretaña. Creo que de verdad no tenemos un problema de radicalismo de izquierdas. Tenemos un problema de radicalismo de derechas. Normalmente uno sube los tipos de interés cuando toda la gente tiene dinero. Y entonces todo el mundo está comprando. Esas son las crisis de inflación de siempre. Esa es la llamada inflación de demanda. Esta vez lo que tenemos es una inflación de oferta. Y es la oferta de energía que nos están haciendo. Está rematadamente cara porque hay una guerra. Cuando los bancos centrales suben tipos, están agravando la crisis de poder adquisitivo que tenemos. Estamos siguiendo a Estados Unidos hacia un precipicio. Porque estas subidas de tipos, si siguen a esta velocidad y en este nivel, nos llevan a la recesión. A mí no me cabe duda de que hay poderes económicos que están zancadilleando al gobierno. Yo lo creo. Pero creo que la acusación del presidente del gobierno es altamente irresponsable. Porque si los hay, su labor es denunciarlos. Y no vale una denuncia vaga. Si él cree que eso se está produciendo, la obligación del presidente del gobierno es decir quién, cómo y cuándo. Yo tengo un problema con esa denuncia de Pedro Sánchez. Y es que no dice ni quién, ni cómo, ni cuándo. El Partido Popular sí está haciendo propuestas que tienen sentido económico en algunas. Otras son verdaderas locuras disparatadas. Bajar los impuestos a los ricos es una inequidad social y un disparate económico. Pero la propuesta del Partido Popular de bajar la fiscalidad al gas, que luego ha adoptado el gobierno, era una buena propuesta. Cuando la hizo el PP, no termino de entender que haya gente que, porque la plantea el PP, considere que está mal. Todo el mundo compra esta, o la camiseta del Madrid o la camiseta del Barça. Está en una trinchera o está en otra. Yo digo, ha llegado el momento de vender camisetas del árbitro. Necesitamos empezar a entendernos. No pasa nada. Cuando el Partido Popular pactaba con José María Aznar y Jordi Puyol, cuando se traspasó el IVA a las autonomías, aquello no hipotecaba, aquello no era ceder. Ahora, cuando se amplían ciertas cosas, eso es una traición. Pero antes no lo era. Cuando el PP lo hacía, estaba bien, pero si lo hace el PSOE está mal. Cuando el Partido Popular pactó con Arzayus, aquello no era pactar con el nacionalismo vasco. Pero ahora si pactas con el nuevo PNV, o me da igual, con Bildu, eso es apoyarte en los proetarras. Yo creo que la mínima base que debiéramos pedirle a nuestra clase política es no nos tomen por bobos. Yo digo que tenemos un edificio en el que el 20% más pobre vive en el sótano cada vez es más pobre, el 20% más rico vive cada vez es más rico, y se nos ha olvidado reparar el ascensor social. Y esto es lo que hay que hacer. Creo que hay que, uno, reparar fiscalmente el país. Hay que cambiar el sistema de impuestos. Y hay que hacerlo para que las grandes fortunas paguen en función de sus posibilidades. Y segundo, hay que reparar la educación. La educación tiene que servir para subir de clase social en este país. Yo tengo todas las dudas del mundo sobre hacia dónde va la economía. Porque todo depende de un factor solo. Un solo factor. Y es el paro. Si el empleo va bien, la economía va bien. Quiero decir, si conservas tu puesto de trabajo, tienes que renunciar a muchas cosas. Vamos a pasarlo muy mal, pero esto no se derrumba. Yo, mientras el empleo aguante, soy optimista.